Es domingo en la mañana, el culto va a empezar Nos unimos en una oración, volvemos a cantar Y yo escucho la palabra dentro de mi corazón En mi mente está, la puedo oír, está llenando todo en mí Obedezco, quedaré, amaré o me alejaré Hoy oiré, hay como a decir, llegó el amor Y hay como a decir, llegó el amor Una vez que te han encontrado, no hay vuelta para atrás El temor, intenta hallar, las dudas niégalas Hay una mano que te busca, hay un alma que a salvar Hay un corazón sediento de la gracia del Señor Oiré y oraré, amaré y jamás me alejaré Y oiré al mundo a decir, llegó el amor Y oiré al mundo a decir, llegó el amor El amor, el amor Tus manos seré, y tus pies, todo pueblo y calle que hay Escucharé, ayudaré, en tu nombre iré Quiero ser tu voz, tu vida llena, al vivir, hacer brillar Tu luz de amor, que vino a salvar En un templo muy lejano, detrás del ancho mar Una mujer llorando está, el gozo ya encontró Y es que al fin tiene esperanza, canta de la redención El cielo está mirando, la compañía al cantar Oirás y llorarás, amarás, no te alejes más Dile al mundo a decir, llegó el amor Al mundo ya, al mundo ya, llegó el amor El amor, el amor Dile al mundo ya, llegó el amor Dile al mundo ya, llegó el amor Dile al mundo ya, llegó el amor El amor, el amor Dile al mundo ya, llegó el amor Dile al mundo ya, llegó el amor Dile al mundo ya, llegó el amor Que hay su historia Dile al mundo ya, llegó el amor Dile al mundo ya, llegó el amor Gracias.